Hola gente, hoy te vamos a mostrar cómo hacer para dormir en un coche muy muy pequeño. Nuestro coche es un Hyundai Atos año 2007, el cual tiene un ancho y un largo muy acotados, pero con una altura al techo muy buena. Lo que hicimos nosotros fue hacer un cajón plegable con madera de pino de 18 milímetros para que quepa en el baúl del cochecito. Aparte, miren lo que es el baúl, es muy muy chiquitito y se presentan varios problemas, por ejemplo. Cuando queremos levantarlo, tenemos la parte que está acá de los parlantes, que sostienen los parlantes, lo cual, bueno, deberíamos sacarlos. Otra cuestión a tener en cuenta es, podría evitarse quitar la parte de los parlantes, pero eso lo que haría sería reducir el tamaño de la cama. Ahora procederemos a quitar esto primero y después sacar esto que llevan los parlantes. Y los pondremos aquí al costado, que entran justito, está hecho a medida para que entren. Bueno, me rompió coche. Ahora lo que vamos a hacer es reclinar los asientos totalmente, los abatimos y corremos los asientos delanteros también, al máximo. Y los reclinamos también para adelante como para que se pueda desplegar la parte de la madera. Vamos ahora. Acá lo que trajimos es el colchón, que también es plegable, las almohaditas y tenemos que quitarlo para poder rebatir esto ahora. Muy bien, una vez reclinando todos los asientos, voy a desplegar lo que es la cama. Ahí está. Acá nos surge un problema, que es que esta parte no queda fija, por lo cual hay que ponerle unas patas aquí. Aquí. Justamente aquí debería ir una pata para que esto no caiga. ¿Dónde la buscamos la pata? Aquí en nuestro paulcito. Aquí tenemos nuestras sillitas de camping, las patas y esto que ahora van a ver lo que es. Muy bien, acá tenemos la pata y esto es una base para que no haga fuerza solamente esta parte sobre la chapa del coche. Así que esto vamos a hacer así. Ponemos esto, lo levantamos un poquito y ahí ya quedaría. Lo ideal sería hacerle unos topes como para que esto no resbale. De todos modos, bueno, lo hemos probado y funcionó muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es desplegar el colchón, que es la opción que elegimos nosotros por un tema de comodidad y que es bastante compacto, porque los colchones inflables se suelen pinchar y tenés que inflarlo. Es mucho rollo. Así que vamos a desplegarlo. Lo que va a pasar es que, claro, tenés que dormir con las piernas recogidas, ¿no? Que no es una opción mala cuando llueve, por ejemplo, y querés estar muy, muy al resguardo. Pero nosotros tenemos un accesorio más que ahora se los mostramos. Para solucionar ese problema, lo que hicimos fue agregar un pedazo de madera, como ven aquí, y este soporte. Así, fuera. Este soporte apoya aquí, nos da estabilidad y podemos correr el colchón hacia afuera. Un problema. Como ven, no se puede cerrar la tapa del manetero. Para dormir cómodamente y poder cerrar la tapa del manetero, vamos a usar este accesorio. Y así nos ha quedado el coche camper entonces, en el cual podremos dormir con las piernas estiradas. Ahora con los cuernos. Ahora falta una cosa. Que es esto. Para que no te vean, lo que vamos a hacer es poner unos parasoles. Bastante casero. Como verán, la cama es de 1,90 y entramos bien porque tiene 90 centímetros de ancho. Así que los dos entramos perfecto. Nos traemos unos unas almohaditas que sean blanditas y bastante portátiles. Y los que les decía del parasol, compramos que venían en Carrefour. 3 por 12 euros. Que es una opción muy barata y vamos a ver cómo quedan. Que dentro de todo, te tapan toda la luz. Bueno, como pueden ver, queda muy poca luz. Estamos a plena luz del día. Y prácticamente no se ve nada. Yo creo que esta es una buena manera para tapar un poco las partes visibles. También se puede entrar y salir, llegado el caso. O sacar cosas y ese tipo de... Y en las noches de verano puedes dormir con esto abierto. Y entra bastante fresco. Te quita un poco de privacidad pero es más fresquito. Como verán, esto es como la tela que tiene la carpa y que va agarrada con unos tensores elásticos hasta la llanta del coche. Y tiene como un elástico también en toda la parte del costado que agarra bien a todo el coche. Y queda, la verdad, bastante hermético. Como verán, la mesita que nos queda atrás la utilizamos para tomar unos mate o comer una picadita. Mirá, en este momento estamos en el mar, en Sagunto. Les dejamos un breve video de nuestra primera escapada en el coche camper. Vamos a donde nos vamos al tepa. Ya tenemos la heladrita, las mirritas y al conductor designado. Y la cama, ahí atrás. Y la cama, sí. Nos fuimos al camping municipal de Ayodar por la noche. Disfrutamos una picadita y de las hermosas vistas del pueblo que nuestra cámara no captó por la oscuridad. Cosa que al día siguiente cambia, esta vez tomando unos buenos mates. Vamos a bajar al Pozo Negro. El sendero tiene unos 3 kilómetros de ida y queda en las afueras del pueblo de Fuentes de Ayodar. El camino se transita por un bosque de pinos y bordeando un arroyo con varias pozas de agua cristalina. Una vez llegados al Pozo Negro nos sorprende el color turquesa del agua que en el centro tiene un color más oscuro. Tiene una profundidad de 3 metros y se formó por la erosión de la piedra arenisca. Los paredones que forman una garganta y la cascada le dan un marco espectacular. La claridad del agua y la fauna que alberga todo el ecosistema es muy variado. Este rincón poco conocido de la provincia de Castellón como tantos otros vale la pena recorrerlos. En ellos hay mucha naturaleza e historia por descubrir. Esperamos que les haya gustado la adaptación del coche para poder dormir dentro y el primer paseo que hicimos en él. Ya nos veremos con nuevas aventuras.